Música Nos pasamos un poco insultando En las redes sociales hablando Usamos el insulto con soltura Y todos demostramos poca cultura Nos creemos los mejores cada uno Yo aseguro que mejor no existe alguno Casi todos nos creemos en razón Pero todo se convierte en sin razón Criticamos fácilmente cualquier cosa No le damos importancia ni a la rosa Casi todos presumimos de sincero Pero cada uno miente y tiene celo Nos ponemos a parir unos y otros Para luego galopar como los potros Cuando vemos que la pata hemos metido El que habla de repente ya se ha ido Y es que usamos esas lenguas viperinas Que ya usaban en los patios las vecinas Y es que somos incapaces casi todos De pensar serían mejores buenos modos Nos creemos los mejores cada uno Yo aseguro que mejor no existe alguno Casi todos nos creemos en razón Pero todo se convierte en sin razón Criticamos fácilmente cualquier cosa No le damos importancia ni a la rosa Casi todos presumimos de sincero Pero cada uno miente y tiene celo Nos ponemos a parir unos y otros Para luego galopar como los potros Cuando vemos que la pata hemos metido El que habla de repente ya se ha ido Y es que usamos esas lenguas viperinas Que ya usaban en los patios las vecinas Y es que somos incapaces casi todos De pensar serían mejores buenos modos Criticamos fácilmente cualquier cosa No le damos importancia ni a la rosa Casi todos presumimos de sinceros Pero cada uno miente Y tiene celos Y tiene celos